3 de febrero, el gol de Cerro de cabeza Alejandro Silva en 38 minutos de la primera parte. A los 37, pero del segundo explotaba el partido. 3 de febrero, ponía el 1 a 1 a través de Jorge Brites. Para sorpresa de todos, gol en contra que auspiciaba la igualdad. Pero después en los últimos minutos, el ataque de Cerro no cesaba. Tanto que Domingo Salcedo define así como lo ven. Por encima del arquero del partido se ponía 2 a 1. No, penal de Moríligo. A 4 del final, Cerro Porteño terminaba ganando con claridad 3 a 1 su partido. Otro de los partidos de la fecha paraguaya tuvo el encuentro entre Libertad y 2 de mayo. Y un amplio triunfo para Libertad por 3 a 0. A los 42 del primer tiempo, Waldo Martínez convertía el 1 a 0. Y en el segundo, Libertad iba a ratificar el buen manejo que tenía de la pelota. Y además de las circunstancias ofensivas en este encuentro. Primero a través de Rodrigo López, que remataba con mucha clase por encima del arquero. Y de esa manera convertía el 2 a 0. Lindo gol, golazo para Libertad. Y a los 29, otra vez Rodrigo López en el mano a mano.